Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por vernos en las redes sociales de la Cámara de Diputados del Congreso, en Twitter, en Facebook. Esta rueda de prensa es para informarles sobre un evento que vamos a realizar el 28 y 29 de mayo, aquí en las instalaciones de la Cámara de Diputados. Este evento es un jacatón. El jacatón pretende explorar nuevas tecnologías para desarrollar soluciones de voto electrónico, de voto digital, para diferentes problemáticas que hemos visto nosotros durante todo este tiempo que México tiene este sistema de votación. Entonces, lo que nosotros pretendemos es explorar diferentes tecnologías para poder enfrentar los retos que tenemos ahorita en lo que es las tecnologías que no se usan para poder desarrollar métodos más confiables, más rápidos y más baratos. Entonces, este jacatón invita a muchos jóvenes para que sus talentos sean desarrollados y que puedan probar sus conocimientos y así dar una propuesta a este sistema de votación y que se pueda implementar en varias aplicaciones que pues ojalá resulte de este jacatón. Aquí a mi izquierda está Sergio Enríquez Aguilar Delgadillo. Él es de la empresa Kairos Research. Esta empresa es la que nos está apoyando en realizar la organización de este jacatón. El jacatón es una empresa de investigación de tecnología de Web3 y su misión es reducir las barreras lingüísticas y proporcionar un valor a la TAM. El jacatón empieza el 28 de mayo. Estaremos haciendo la convocatoria hoy en la tarde para que más estudiantes, jóvenes y interesados en desarrollar estas tecnologías participen. Va a haber diferentes reconocimientos y ojalá los jóvenes que estén interesados en desarrollar tecnología basada en la blockchain, que es lo que nosotros estamos proponiendo como una alternativa para desarrollar este tipo de voto electrónico. Ojalá que las personas que lo puedan ver y se están interesados en participar, lo que estamos nosotros queriendo implementar es el voto electrónico o el voto digital basado en la blockchain. Y les vamos a dar un poquito aquí la palabra a Sergio para que nos comente un poco más sobre este jacatón. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Bueno, este jacatón, su finalidad es dar la oportunidad a estudiantes, a entusiastas de tecnología blockchain, tecnología descentralizada, a que las personas conozcan una nueva manera de poder integrar o poder ejercer votos, en este caso aplicado en una red descentralizada. Una de las propiedades que tienen estas redes descentralizadas es que hay una alta trazabilidad, en este caso de registros de votos, hay una transparencia ante ello y por lo tanto los procesos de votos son totalmente, bueno, en este caso son totalmente anónimos, que se busca mucho esa anonimía, pero también podemos hacer algunas adecuaciones para que sea transparente para del lado gubernamental y del lado del pueblo. Entonces, la finalidad de este jacatón es poder introducir estas propiedades de la red hacia lo que sería, en este caso, el voto digital, implementando el voto digital para una mayor transparencia de votos y, pues, como tanto, elevar la seguridad ante ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Entonces, invitamos a los jóvenes entusiastas o personas que estén interesadas en desarrollar tecnología basada en blockchain, que estén pendientes en las redes sociales de la Cámara de Diputados. Así vamos a hacer la convocatoria para que se inscriban y puedan participar en este jacatón. Van a estar ahí las bases en la convocatoria. Y, obviamente, tendríamos el gusto de que muchos jóvenes participen, porque sabemos que hay personas que están innovando y, obviamente, esa innovación la queremos implementar para mejorar mucho este sistema de voto electrónico y de votos digitales de que en muchos países se están desarrollando. Pero queremos que en México sea vanguardia en esto y ojalá que este jacatón salgan bastantes jóvenes con ideas innovadoras, eficientes, y que nos ayuden mucho a mejorar todo el sistema de votación electrónica. Entonces, ese sería todo y si hay alguna pregunta o algún comentario, estamos aquí a la orden. Muchas gracias y los esperamos y esperen la convocatoria. Hasta luego.